En la administración hemos logrado remontar las calificaciones anteriores y sostenerla en este 2016, nos volvieron a ratificar las dos calificadoras la calificación que teníamos en 2015 con perspectiva estable. Esto es importante porque habla de que el municipio se ha manejado de una manera responsable en el tramo de las cuestiones financieras y así lo denotan estas dos calificaciones. La siguiente lámina nos muestra cómo encontramos las finanzas en el tema de los empréstitos al momento de llegar a esta administración. Como podrán observar en la lámina, los saldos que reflejaban los empréstitos al mes de diciembre de 2013 hablaban de 290 millones de pesos en el cierre de ese año y actualmente hemos cumplido puntualmente con dos y cada uno de los compromisos mensuales del pago de esa deuda de administraciones anteriores y estamos al momento con un saldo de 246.6 millones de pesos. Esto ha permitido, el cumplimiento ha permitido que las calificadoras nos validen con unas buenas notas y solamente quiero comentar que a diferencia del municipio de Mazatlán los demás municipios traen bastantes problemas en el tema de sus adeudos que están comprometidos, sus recursos, algunos de ellos están en insolvencia y en este sentido les comento que en el caso de Culiacán incluso les acaban de bajar la calificación por incumplir con sus compromisos crediticios. Esto no ha pasado en Mazatlán, Mazatlán está sosteniendo y cumpliendo puntualmente con todos y cada uno de las obligaciones con que cuenta el municipio y esta razón es la que ha permitido que las calificadoras nos sostengan una vez más nos ratifiquen las notas de calificación. La capacidad crediticia del mundo